¿Quiénes son para todo esto? No sé. A ver, cuando he visto esa skin pensaba que era el puto Klyroff de los cojones. Qué asco, de verdad. Juega solo trio ese, ¿no? No sé. Solo juegan trio. Un punchy. Sus nepes no dan para... Para solo Q o para hinkumus. Sus clitoris. Bueno, ¿son chicas? ¿O son chicos? O sea, yo sé que son dos. Son Klyro y Nefiria. Pero no sé si son... Tienen fotos de chicas, pero yo no sé si son chicos. No me quiero pasar demasiado, sí. Pero chicas creo que no son. ¿El qué? Sí, chicas seguramente no son, ¿eh? Pues como juegan. Ya, probablemente. No, dale, dale, dale. Eso, espérate. Me tiro ahora por ellos, me tiro ahora por ellos, eh. Ahora. ¡Ah! Salte, salte. Está bueno. Es rota su tirador, pero el nuestro no. Pues nada, creo que nos ha tocado el dúo de los carapollas. Pues... Bu... Tengo un miedo. Nada, se muere el ex por abajo. No jodas. Te, te, te... Bájate a línea de experiencia. Para la siguiente, de esta wave. Si el carapolla se no coge la wave, cojela tú, ¿sabes? No, no, lo espero. Buena persona. Eres, es buena... Eres demasiado buena persona, de paz. Eres que champada encima. Vale, ya tengo ulti. No tengo re frío, está dentro de 5 segundos y ya está aquí hecha, eh. Joder. No me viene el carapolla. Yo ahí ya... Vale, buena, 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 buena. Tiene ulti, eh. Tiene ulti, eh. Sí, 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 sí. Sí, papá. Dale, dale, papá. Revientalos. No tiene flex, ¿eh? Tened cuidado que os va la Beatriz por detrás, eh. Pero vaya, la Lesslie ha avisado lo que yo te diga, eh. La Lesslie ahí a su rollo, ¿sabes? Su puta madre. A ver si se le da la plaquita. La Lesslie a su rollo ahí, fumándose, fumándose su buen canelillo, eh. Oye, pues goza, eh. Hombre, espero que al menos saque oro, su puta madre. Espero que no fuera ahora. Espero que no fuera ahora. Voy subiendo. Uh, buen, buena, 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 buena. Y te la ha robado. Te la ha robado, hijo de puta. Que la puta. Tengo un personaje... ¿Con qué personaje de MLBB fantaseas? Yo solo fantaseo con vuestras mamás, chicos. Bueno, ellas fantasean conmigo, pero bueno. Espérate, vamos a ponerse Granger, vamos a meterle un palo por el objeto. Está la Kai yéndonos sin el arbusto, eh. Métete. Le entramos, le entramos, le entramos. Nada, lo mata, de paso, mira. Matamos a la Kai. Oh, Dios, oh, Dios. Espérate, ¿podemos matar a la... esta, verdad? Vale, anda. Pero es demasiado peligro, ¿eh? Eh, acá estáo ulti, caura. Bueno, ¿lo matas? ¿O la mato ya? Ya, lo mataba por la retria, eh. Ya, 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 pero... Roam, asegurar kills. Siempre. Roam, siempre asegurar kills. Nada más, quiero llegar Esta season a las... Quédate, hasta la levanto y la matamos Quédate, ahora Buenísima A tomar por culo el shutdown, venga Eh, no, yo esta temporada Trajardeo como un hijo de puta, o sea Para mí todas las partidas A ganar más, que quiero hacer récord de 500 Estrellas Te saco la tortuga Te va a intentar Entrar ahora Ha tirado la ulti, vale, bien, bien Sigue dándole, sigue dándole Sigue dándole Te freno el mincitar, dale, dale No tengo blue, eh Pero puede... Acá hay mincitar No tiene ulti la caída Espérate, la pillas a esta No tengo nada Uff, está con un golpe ¿Qué segundos tengo sombra, eh? Si tanque hay Yo tanqueo Que tira la ulti, tira la ulti, Lesslie Hija de puta, la matas Venga, voy a ayudar a la pushar aquí arriba Sube el tanque Da igual, le tumbamos a todos Depas jugando cadita Como los pros Yo no soy tin caditas, eh Espérate, vamos arriba, vamos arriba Están todos aquí, eh O medio, medio, medio Si, puedes tumbarle medio Puedes tumbarle medio Están viniendo, están viniendo Tú vale, tú vale medio Se me ha ido a nada Oh, qué bien Qué bien Ya tengo el de esto Así que da igual No me va a matar la cabura Ya en su vida Buena, buena, buena No me va a matar en su vida Ya pillé justo la tenia Cuando me pegó el paraguazo Así que ya no me mata Talipa atrás Creo que se gastó flicker la Beatriz Sí, yo creo que sí Va el panda por detrás No tengo ulti todavía ¿Tienes ulti? No, no tengo Me pueden matar, de hecho Buena, buena, buena Si no llego a tener Atenea Me mata Pero Me ha quitado el bicho El marico Marico Saludos Black Un saludo a Gustavo Martínez Quieres esperar al minuto 8 Y hacer Lord ¿Has visto lo roto que están los asesinos ahora? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te sientes? Me siento Me llaman Flex Te llaman Flex Me ha tirado el Venganza este Ha tirado venganza de la guy Ok, ok Ojito Ojete Vamos a ir a matar a este Ojo Por la matarle Vale, ten cuidado ahí Después Voy abajo Tiene un tiempo Sí, sí Vale Espérate, iros, iros, iros No estoy ahí, no estoy ahí No peleéis Se ha gastado ya la ulti Vale, buena, buena, buena Mayi, buena, Mayi Qué buena pilote Uy, esa se fue a la verga Espérate, tengo Flicker ulti, eh Puedo entrarle No tengo nada Vale, cuando tenga sombras avísame Tiro Flicker ulti Nos hacemos mierda En 4 segundos pero no tengo ulti Es una sola sombra O podemos matar en verdad Espérate, échate pa' atrás Viene el Akai Vale, se muere ya abajo eso Vale, gasto las sombras Pero el Akai tiene ulti Sí, sí, sí Eso seguro Tiene muy poco cooldown El cojones me ha tirado los cañones Cuidado, cuidado Tiro ulti pa'lante, eh Vale, me quieren meter pa' allá, pa' la torre No, no lo han conseguido Voy a farnear todavía Que no tengo vida Hostia, me ha pillado No tengo nada No tengo nada, eh No, esperamos Lord y jogamos tranquilitos Cadita la resbalosa Lo ulti casi me brilla sin cerqueda La mata, ¿no? Cuidado, cuidado No, no vale Podemos ser el Lord, está muerto el Granger, eh Y el Leste Dale, mira, a ver Leslie fuera de ahí Dale, 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 Lord, dale, Lord Gracias por esto Nada, nada Espérate Oscuro los dos Espérate La Leslie está meke meke Vale, bueno Joder, parece cuchillo Pareces chillo, senpai, la puta madre Puedo hacer flicker, pero espérate Me están pegando los dos aquí, estos, eh O sea, no son muy listos Vale, ha tirado la ulti No la ha dado ni a su puta madre Entradle a los dos, los matamos Doble cogidilla Que sucia En nuestra cara se ha cargado a la... A la desleo Vale, ha explotado la torre de arriba Vamos a meter presión arriba Bueno, sería en medio y arriba Pero bueno Hay que limpiar en medio y arriba Donde hay que meterme presión Igual, yo no tengo ulti Me da hasta entre 30 segundos Así que bueno Hay que meter presión arriba y medio Yo me toco por abajo Espérate, tumbamos arriba Vale Yo 10 segundos pa' ulti Me puedo tirar flickerull para alte, eh Y reventarlos a todos Si se acercan los reviento Espérate Vamos, vamos, vamos Buena Buena curazán Curazán Ya, olo, por fin leyendas Hostia, ya tengo Nosotros tenemos que subir ahora Sobre todo el Depth Pass Es el que más Pues bueno, Black Mi camino aquí ha acabado Venga, Nectarina Me voy a comer Venga, tronco Venga Después 10 estoy Vale, vale Avísanos Venga